Hola amigos, el tema de este video es la función gamma. En videos anteriores ya se encontró una fórmula para encontrar el aplast de T a la n. Para encontrar el aplast de T a la n, teníamos como n factorial sobre S n más 1, donde S tiene que ser un valor positivo mayor a 0 y n podría tomar valores entre 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta acá. Ahora, una pregunta natural que surge es, ¿cómo se debe modificar a este número entero positivo? Entonces, para modificar este número n entero positivo, vamos a hacer el siguiente análisis. Entonces, si tenemos que el aplast de T a la n, esto también si aplicamos la definición de la aplast, que es la integral impropia que va de 0 a infinito, de T a la n por E a la menos ST y por DT, ¿no? Ahora aquí vamos a hacer una sustitución. Vamos a decir que U es igual a S por T. Donde D, a un lado derivamos a U, al otro lado también derivamos, con respecto a T nos quedaría S de T. D, entonces nos quedaría que D1 sobre S es igual al de T, ¿sí? Ahora, si reemplazamos, esto nos quedaría, el aplast de T a la n ha sido igual a la integral que va de 0 a infinito, ahora T, lo podemos despejar de aquí, nos quedaría U dividido por S, que es igual a T. Entonces, aquí tendríamos U dividido por S, esto elevado a la n, por E a la menos U y por D1 dividido por S a la n, como tenemos las mismas bases, sería S a la n, y por D1 dividido por S a la n, como tenemos las mismas bases, sería S a la n, y por D1 dividido por S a la n, S a la n más 1, ¿sí? Ahora, como estoy integrando con respecto a U, este S a la n más 1 podría sacar fuera de la integral, nos quedaría, la aplast de T a la n ha sido igual a 1 dividido por S a la n más 1, integral que va de 0 a infinito, de U elevado a la n por E a la menos U y por D1, ¿sí? Ahora, la definición de, perdón, aquí, de la función gamma, ¿no? de la función gamma, tendremos lo siguiente, la función gamma, gamma, con nuestra letrita, gamma de, vamos a poner gamma de, vamos a poner gamma de, de N, gamma de N, es igual a la integral que va de 0 a infinito, de U elevado a la n menos 1 por E a la U y por D1, ¿no? gamma de N, si aquí reemplazo a este N de aquí por N más 1, entonces me quedaría gamma de N más 1 sería igual a la integral que va de 0 a infinito de U, en vez de N pondría N más 1 sería N más 1 sería N más 1 menos 1 por E a la U y por D1, ahora, este más 1, este 1 con este menos 1 se cancela y tendríamos que gamma de N más 1 es igual a la integral que va de 0 a infinito de U elevado a la n por E, aquí es menos, ¿no? a la menos 1 y por D1, ¿sí? y esto es idéntico a lo que tenemos, ¿sí? aquí arribita, ¿no? tenemos aquí arribita, esto es idéntico, ¿no? así, aquí tenemos idéntico, entonces nos quedaría que el aplaz de T a la n ha sido igual a esta integral de aquí, integral de 0 a infinito por U elevado a la n y por E a la menos U y por D1, entonces podríamos reemplazar como función gamma de N más 1, ¿sí? entonces aquí tenemos ya una formulita que me permite encontrar el aplaz, pero para valores de N que pueden estar entre 3 medios, puede ser 5 medios y así sucesivamente, ¿no? correcto, entonces veamos algunas propiedades de la función gamma, ¿no? propiedades de la función gamma, ¿no? propiedades es que gamma de 1 medio va a ser igual a raíz de pi, esto se puede probar, ¿no? también tenemos que el aplaz de T a la n es igual a la función gamma de N más 1 dividido dividido para S a la n más 1 y esto también es igual a N a la función gamma de T a la n sobre S a la n más 1, ¿sí? también se puede llegar a las siguientes conclusiones gamma de N más 1 es igual a N gamma de N, ¿sí? la función gamma de N más 1 es igual a N gamma de N, ¿sí? la función gamma de N más 1 es igual a N, N factorial, ¿no? estas serían las propiedades más importantes que podríamos aplicar para resolver ejercicios riqueza riqueza